Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo sobre colegiatura obligatoria que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha organizado. Básicamente a partir de un acuerdo del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile AG del 10 de mayo pasado en el cual le propone, por un voto de mayoría, le propone a la próxima convención constitucional la posibilidad de que la ley establezca afiliación obligatoria, colegiatura obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones. Como sabemos esto no ocurre en Chile, al contrario está prohibido desde hace 40 años, desde 1980 a 1981 y en estos 40 años también la profesión ha cambiado en varios sentidos muy relevantes. Por eso es una materia a la cual una facultad como la nuestra debe dedicarse y para esto dejo la palabra al decano, profesor Pablo Ruiz Tavila. Adelante decano, por favor. Muchas gracias profesor Lucas Sierra. La verdad es que saludo a todos los panelistas, voy a mencionar a varios de ellos y a todos los asistentes a este seminario, a sus participantes y a todas las personas que están conectadas hoy día. El tema de la colegiatura obligatoria ha generado un debate amplio en la esfera pública y en torno a esta discusión han girado estos encuentros que hoy culminan con esta reunión que fue precedida por dos sesiones anteriores. Todo comenzó el día 10 de mayo pasado cuando el Consejo General del Colegio de Abogados decidió proponer a la Convención Constitucional una norma que permita al legislador instaurar la colegiatura obligatoria a los colegios profesionales como condición para ejercer ciertas profesiones y con el objetivo fundamental de realizar un control ético efectivo. Esta propuesta desató un encendido debate y reacciones variadas, artículos de partidarios y contrarios con la idea de escudriñar el tema de la colegiatura obligatoria, columnas serenas, analíticas, cartas iracundas a los diarios, incluso renuncias al colegio de abogados. Este tema ciertamente que excede con mucho la cuestión puramente gremial de nuestra profesión porque la discusión toca a puntos como las formas de implementar políticas legislativas, la regulación de las profesiones liberales, la ciudadanía en su conjunto y las responsabilidades que existen respecto de ella, que se beneficia con las profesiones o se perjudica con ellas, y también la capacidad de autorregulación de la sociedad civil y su respectivo respaldo constitucional. Otras cuestiones también han sido objeto de estas sesiones. En nuestra facultad, como corresponde, hemos participado en el debate público, hemos intervenido en esta discusión y el intercambio de puntos de vista se han alimentado con el estudio académico y la experiencia profesional. Así, el 20 de mayo, en la víspera del Día del Abogado, realizamos el primer encuentro que discutió la colegiatura obligatoria, el que han seguido las sesiones del día 3 de junio y el de hoy. En estos encuentros, por supuesto, que se ha procurado debatir, como debe ser en los ambientes universitarios, y mantener un debate que expone distintas posturas de manera clara y también respetuosa. De manera que se produzca, en algunos casos, en otros será más difícil, la persuasión, y para eso todos debemos estar abiertos. A fin de cuentas, la idea era mantener un diálogo, una conversación, porque, como decía Montaigne, no hay conversación más aburrida que aquella en la que todos están de acuerdo. Como era de esperar, se han manifestado posturas encontradas, se han expresado distintas aproximaciones, se ha expresado el pluralismo y la diversidad propio de nuestra facultad y nuestro país, y han participado en estas reflexiones los profesores Ana María García, Álvaro Fuentealba, Eduardo Morales y Claudio Palavichino, también Rubén Burgos, Julián López y Pablo Monta, además de la profesora Sandra Ponce de León, de la Universidad Católica, y el abogado de nuestra facultad de investigador del Centro de Estudios Públicos, Pablo Fuenzalida. En ellas, en estas sesiones han participado como moderadores la profesora María Cristina Gajardo y el profesor Matías Insunza. Todos ellos han señalado las bases de esta discusión. Algunos han defendido la colegiatura obligatoria en base al interés público y la posibilidad del control, argumentando que esta se deriva de principios deontológicos o éticos y que en muchas legislaciones del mundo se exige esta colegiatura para el ejercicio de las profesiones. Y quienes se oponen a tal colegiatura han alegado que se podría estar atentando contra las libertades de asociación o la de trabajo, incluso vulnerar tratados internacionales ratificados por Chile, o se estaría positivando o llevando a derecho positivo a una cuestión que es moral o deontológica. Pero además, estas posturas totalmente favorables o contrarias se han expresado en abordado un conjunto de posiciones que exhiben matices. Por ejemplo, se ha analizado la jurisprudencia chilena, en especial el fallo de la Corte Suprema que extendió la aplicación del Código de Ética Profesional del 2011 a todos los profesionales del derecho y su situación en el derecho comparado. Se ha mencionado qué ocurre con la exigencia de colegiatura obligatoria respecto de otras profesiones como la medicina, la arquitectura o el periodismo. Y se ha presentado el tratamiento constitucional y legal de todo este tema, recordando la introducción de los tribunales especiales para conocer este tipo de causas y mencionando también que hay que tener en cuenta que no hay un solo colegio de abogados, sino también colegios regionales, además de las formas posibles de evitar los riesgos de proteccionismo o persecución gremial corporativa. Así, se han planteado con fuerza la eventual necesidad de que los colegios profesionales cuenten con personalidad jurídica, derecho público y no como simples asociaciones gremiales. Se ha recordado también cómo en el regreso a la democracia se planteó este tema sobre el control ético de las profesiones con la idea de crear un tribunal nacional de ética profesional en el gobierno del presidente Elwin. Y una iniciativa de la Corte Suprema a elaborar un anteproyecto de ley entre el colegio de abogados y diversas facultades de derecho redactado por el profesor Alejandro Guzmán Brito, que no llegó a tener mensaje presidencial, fue el intento relativamente reciente que dormita en el Congreso el primer gobierno de la presidenta Bachelet que perseguía concretar lo señalado en la reforma constitucional del 2005, estableciendo la normativa sobre la jurisdicción de colegios profesionales y tribunales especiales de ética para juzgar a los no afiliados. Este debate no termina y no pretendo resumirlo yo hoy día. No se alarmen. La reunión de hoy es un aporte más que viene a concluir con este esfuerzo por ahora con la presencia de destacadas y destacados académicos y académicos. La mayoría forman parte de nuestra facultad como el profesor Álvaro Enríquez, director del Departamento de Ciencias del Derecho, quien ha realizado un estudio muy completo de la ética profesional del abogado y su normativa en nuestro país. También interviene el profesor Miguel Churman, académico del Departamento de Ciencias Penales, y el profesor Cristian Maturana, académico del Departamento de Derecho Procesal, además de la profesora Marían González, académica del Departamento de Ciencias del Derecho, quien es autora de una tesis doctoral sobre las políticas de la profesión jurídica en Chile presentada en la Universidad de Colombia. Los profesores Maturana y Churman no necesitan presentación mayor en estas materias porque han sido profesionales muy destacados e integrantes del colegio de abogados y destacados miembros de la profesión. También participa la profesora María Paz Olavarría de la Escuela de Gobierno y Derecho de la Universidad San Sebastián, sede de Patagonia, y en esta ocasión el moderador será el profesor Lucas Sierra, académico del Departamento de Ciencias del Derecho, quien ha sido uno de los profesores de la Cátedra de Profesión Jurídica de nuestra facultad que ha estudiado por muchos años y con profundidad. Yo recuerdo nada más un trabajo con el profesor Antonio Bascuñani, Julián López, en que participó Lucas Sierra, los temas de la profesión jurídica. Como decía, este es un debate amplio y profundo y como facultad tenemos el firme propósito de publicar en uno o más volúmenes todas las ponencias porque pensamos que enriquecen el debate, que ha sido diverso en posturas, en aproximaciones, argumentos y disciplinas y de hecho los profesores y profesoras que participan, ya sabemos, provienen de distintos departamentos de nuestra facultad y eso nos alegra. Realizan distintos cursos y tienen experiencias diversas en la profesión y en la academia. Hay que agradecerle a todas ellas, a todos ellos, por su disposición a participar, su generosidad y particularmente a cada una y cada una de ustedes por su paciencia en escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por esta introducción y por esta presentación, además, que nos permite ir directamente al panel. Nada más le recuerdo al público que nos está viendo que pueden hacer sus preguntas, ya sea por el chat de esta plataforma Zoom o por las preguntas de YouTube, porque también se está transmitiendo por esa plataforma. Al final de todas las presentaciones vamos a abrir un espacio para preguntas y observaciones y después volvemos al panel para que se hagan cargo de esta o también de algo que se haya presentado en las exposiciones de quienes comparten la mesa. Entonces partimos por el profesor Álvaro Enríquez. Profesor Álvaro Enríquez tiene la bala ahora. Muchas gracias, Lucas. Buenos días a todos y todos. Voy a intentar llegar a mi presentación de PowerPoint. Creo que ahí estoy. Bien. La discusión planteada sobre este tema en las sesiones anteriores de este panel, así como también en la prensa en días anteriores sobre la misma materia, arrojan ciertos denominadores comunes a los cuales yo quisiera pasar revista. El primero de ellos es que el empuje por colegiatura obligatoria, y esto está gráfico en el acuerdo del Consejo del Colegio de Abogados, no es un fin en sí mismo, sino que persigue la finalidad de asegurar el comportamiento ético de los abogados. En segundo lugar, esta finalidad perseguida, bueno, la regulación ética de la abogacía persigue como, en última instancia, asegurarse que los abogados sean efectivamente un puente que permita conectar a las personas con el ejercicio de la jurisdicción, en el caso de los abogados litigantes, y a las personas con la aplicación del derecho a los casos difíciles, en el caso de los que se denominan abogados asesores. Por lo tanto, alejarse, desviarse los abogados de un comportamiento ético priva de fluidez la relación de las personas con estas fundamentales instituciones, y el daño que produce es obvio, y de ahí se deriva la importancia de la finalidad perseguida a través de la colegiatura obligatoria. Y el tercer punto de denominador común al que quiero hacer referencia es que los abogados en Chile, respecto a esto hay bastante consenso, estamos muy al debe en el cumplimiento de esta finalidad. Nuestro comportamiento ético deja que desear. Tanto en Chile como en la experiencia comparada, existen diversas acciones que pueden adoptarse para mejorar el comportamiento ético de los abogados, y yo voy a simplemente referirme por encima de ellas, y voy a distinguir una primera fase formativa, que está dirigida a los estudiantes de derecho, y la responsabilidad de esta fase está radicada en la Facultad de Derecho, fundamentalmente. No me voy a referir en detalle a este tema, no porque crezca importancia, la verdad es que es imposible exagerar la importancia de que la Facultad de Derecho aborden y se preocupen del comportamiento ético de los futuros abogados, sino que no lo hago por falta de tiempo y porque no es la materia de este panel. Solamente decir que es un privilegio ser profesor en una escuela que se toma en serio este tema. En la fase post-formativa, también hay una serie de acciones que se pueden adoptar a fin de empujar y de asegurar el comportamiento ético de los abogados. Al ingreso, al comienzo de esta fase, es posible, y ocurre en muchos países, especialmente en la tradición estadounidense, en diversos estados, prácticamente en todos los estados de Estados Unidos, un examen de admisión para los postulantes a la abogacía, a ser abogados, que se asegure que los postulantes cuentan con las competencias y conocimientos suficientes en ética de la abogacía. Y la verdad es que en Derecho en general también. En segundo lugar, ya durante el ejercicio de la profesión, hay acciones que yo denominé de consejo y que se logran a través de tener códigos de ética profesional bien inspirados, claros, y de una especificación suficiente como para servir de ayuda efectiva a abogados que en el ejercicio de la profesión se encuentren en un dilema ético. Y en tercer lugar, otra acción que se puede adoptar y que se ha adoptado para asegurarse del comportamiento ético de los abogados es una fase represiva en que los comportamientos de abogados que se desvíen de la ética profesional son sancionados, para lo cual se requiere tener tribunales técnicamente competentes y que además sean imparciales, procedimientos que aseguren en el debido proceso, que sean eficientes, y en algo no menor, sanciones de intensidad disuasiva, que debieran incluir un registro de acceso público al comportamiento ético de los abogados y la posibilidad de sancionar a abogados infractores con la suspensión del derecho de ejercicio de la profesión y en casos graves, incluso con la cancelación del título. Ahí tenemos las acciones. Ahora la pregunta es, ¿quién acomete estas acciones? Y aquí, nuevamente, la experiencia chilena y comparada nos da diversas alternativas. La primera es la opción actual que existe en Chile, que en un trabajo que tuvo la oportunidad de hacer con el profesor Lucas Sierra y el profesor Pablo Gonzalía lo hemos denominado el enredo institucional. En la opción que existe en Chile hoy día, tenemos a colegios profesionales que cumplen un rol relevante en la materia, pero que son colegios profesionales que en realidad son asociaciones gremiales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, y de afiliación voluntaria, y puede haber más de un colegio por profesión. El resultado de esto es que tenemos una falta de claridad en aspectos muy relevantes de la ética jurídica. Por ejemplo, no es claro qué código de ética se aplica en Chile en este momento y para quién. No es claro, si hay una reclamación, cuál es el procedimiento al que hay que someter esa reclamación. No es claro cuáles son las sanciones que puede imponer un tribunal ético en caso de considerar que el abogado efectivamente ha infringido la normativa ética. Cuál es el rango de sanciones que puede imponer. La opción actual, lo hablábamos ayer por teléfono con el profesor Cristian Maturana, presente aquí también, y terminábamos diciendo que no da para más. Una segunda opción es encomendarle la tarea al Estado. Respecto de la función del Estado en materia de responsabilidad ética, dos botones demuestran. Primero, el artículo segundo transitorio del Decreto Ley 3621 del año 81 facultaba al Presidente de la República para que mediante decreto con fuerza de ley y en el plazo de seis meses dictara códigos de ética profesional para todas las profesiones. Bueno, la historia indica que transcurrieron esos seis meses y no hubo ningún código de ética profesional dictado. Peor aún, desde entonces han transcurrido 40 años y todavía el Estado no dicta códigos de ética alguna. En rigor, solamente se han dictado dos códigos de ética de los abogados en Chile durante su historia. Uno, los dos dictados por el Colegio de Abogados, el año 48 el primero, el año 2011 el segundo. La tercera posibilidad es encomendarle la tarea a un colegio de colegiatura obligatoria y única. Esta posibilidad presenta dos problemas. El primer problema es que le estamos pasando las llaves para regular un área y dirimir conflictos en un área a uno de los grupos afectados por lo que se decida respecto a esa área, al grupo de los abogados. Y por supuesto, esto genera el riesgo de que este grupo de interés anteponga su interés al general y termine generando una regulación y dirimiendo conflictos de una manera que le conviene y no de la manera que sea razonable considerando todos los intereses en cuestión. Esta es una sospecha razonable y creo que es una prevención que hay que hacer y considerar. Y la segunda, un punto que se ha hablado mucho, es que la colegiatura obligatoria del colegio de abogados afectaría la libertad de asociación de los abogados. Voy a continuación a proponer, para efectos de ejercicio, no como última palabra, por supuesto, una solución que me parece de compromiso y virtuosa a lo que se ha discutido en las sesiones anteriores y que acabo de plantear. En esta propuesta, bueno, primero que todo, ubico a una institución que va a ser una colegiatura obligatoria y a un solo colegio por profesión que va a tener por función proponer examen de admisión a la colegiatura obligatoria con mínimo en conocimientos y competencias de ética jurídica, proponer mejoras a la normativa ética, ejercer jurisdicción ética de primera instancia, financiar todas las funciones anteriores con aranceles cobrados a los abogados, y esa sería la primera institución. La segunda institución que propongo es una superintendencia de servicios de abogacía que probablemente estaría al alero del Ministerio de Justicia y que estaría formado por el ministro o el representante del Ministro de Justicia, el presidente de la Corte de Suprema, decanos de Facultad de Derecho de Chile, y que tendría por objetivo esta superintendencia supervisar o revisar las propuestas que le he encomendado al colegio abogado de afilación obligatoria y única. Revisa las propuestas de examen, revisa propuestas de mejora de la normativa ética, aprueba los aranceles que proponga el colegio. La tercera institución serían las cortes de apelaciones respectivas que conocerían en segunda instancia de los fallos en materia de ética dictados por el colegio. Y la cuarta institución sería el poder legislativo que le daría rango de ley a los contenidos normativos del Código de Ética Profesional del Código del 2011 a fin de no generar una solución de continuidad en materia de ética. Como ustedes pueden ver, en esta propuesta que acabo de hacer, estoy inclinándome hacia la colegiatura obligatoria, en este dilema que ha llevado a cabo, que constituye la pregunta base de este panel. Pero me estoy inclinando hacia la colegiatura obligatoria, pero yo diría que no en una forma ingenua, sino que considerando las prevenciones que se han hecho en contra de la colegiatura obligatoria. La primera prevención a la que hice referencia yo era que el zorro equivalía a poner al zorro a cuidar las gallinas. Y la verdad es que es cierto que si seguimos esta lógica, el colegio de abogados está cuidando una materia que supera, que afecta a otros grupos de interés, a otras personas, y por lo tanto sí, efectivamente tenemos al zorro cuidando las gallinas, pero la prevención es que en la propuesta que acabo de hacer a ese zorro que cuida gallinas, lo tenemos custodiado por un perro guardián, que es la superintendencia, en las labores propositivas del consejo, del colegio, y es la corte de apelaciones en lo que dice relación con el ejercicio de la jurisdicción ética en primera instancia. En cuanto al problema de la libertad de asociación, de que la colegiatura obligatoria afecta a la libertad de asociación de los abogados, aquí voy a alinearme con lo planteado en su momento por el profesor Julián López en la sesión anterior, que sostenía que no había tal afectación a la libertad de asociación, o si la había, era una afectación tolerable, cuando la filiación obligatoria era respecto de una institución que ejercía funciones públicas delegadas. Al hacer esto, Julián, lo que hizo fue, y así lo dijo, fue hacerse eco de las conclusiones alcanzadas por la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que plantea estos estándares. Yo simplemente agregaría que no basta que la entidad respecto de la cual haya filiación obligatoria ejerza una función pública delegada para que no haya afectación a la libertad de asociación, sino que además, y en esto me arrimo al fallo Keller con el Colegio de Abogados de California, el fallo de la Corte Suprema, además en los hechos, el desempeño de esa entidad que tiene funciones públicas delegadas, tiene que diseñirse estrictamente a esa función pública, y deben haber mecanismos de control para asegurar que aquello ocurra. Eso es, muchas, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Álvaro Enríquez por esta interesante exposición. Le corresponde ahora al profesor Miguel Schurman. Profesor Schurman tiene la palabra. Muchísimas gracias Lucas, gracias por la invitación también y a la organización. Quisiera no ocupar más palabras o más tiempo en ello, pero desde ya agradezco por plantear este debate, que me parece de la mayor relevancia. Yo he tenido la oportunidad de ver también las presentaciones de la jornada anterior, así que quisiera tratar de, preparando esto, dije qué se puede decir de lo que todavía no se ha dicho, y probablemente es poco. Lo que sí me interesa es destacar ciertos puntos y llegar probablemente sobre el final a una cuestión que estaba posada al final de la presentación de Álvaro recién, que son los fines que puede tener un colegio, y eso también ha sido una cuestión debatida en Estados Unidos especialmente, esta posición entre un colegio de afiliación voluntaria con un carácter privado en oposición a una afiliación obligatoria y con un colegio con funciones públicas, y en qué medida hacemos una transición entre lo que diría el Colegio de Abogados en Chile y cómo esto se podría también modificar al respecto. En cuanto al acuerdo, me parece que lo que hace es constatar el estado actual deficitario, también se han explayado otras personas hablando de este sistema dual actual que es ineficiente, que simplemente alcanza una parte de la profesión solamente a aquellos colegiados, y aquellos que no están colegiados en general solo a aquellos quienes litigan, que cada día es un menor porcentaje de los abogados que están ejerciendo la profesión, y por ende los conflictos éticos van mucho más allá de cuestiones que puedan ser resueltas disciplinariamente en un juicio. La posibilidad de tener un juicio sumario, por cierto, tiene los costos que son no absorbibles fácilmente para cualquier ciudadano, entonces al parecer parece ser una solución no satisfactoria en oposición a la institucionalidad que ha creado el Colegio de Abogados a partir del reglamento disciplinario del año 2016, que establece esta idea de un instructor, un tribunal ético independiente que tiene una institucionalidad que es bastante favorable o que puede ser mucho más eficiente. Yo creo que también es parte de lo que uno debiese rescatar en este sistema dual que es evidentemente perfectible. A mí lo que me interesa destacar desde ya es que el acuerdo del Colegio de Abogados es un acuerdo en primer lugar pro-democracia, lo que hace es promover la remoción de una prohibición constitucional, es decir, volver a la democracia aquello que la Constitución del 80 lo privó, es decir, que se prohíba para ejercer una prohibición el hecho de tener que pertenecer obligatoriamente a un colegio profesional. Si se remueve aquello, la colegiatura obligatoria es una de las posibilidades visibles y yo creo que eso es una decisión enteramente correcta. No necesariamente la colegiatura obligatoria es la mejor decisión, uno puede debatirlo, en cualquier caso, si usted quiere convencer al resto, vaya y gánerlo en el Congreso y no simplemente elimine una de las posibilidades. Lo que hace el Colegio de Abogados, a mi modo de ver también correctamente, lo que hace es decir, establecer una propuesta, una propuesta que es consciente con su propio trayecto del Colegio de Abogados probablemente en los últimos 10 años, o sea, un nuevo código de ética sustantivo y al mismo tiempo una nueva institucionalidad que hace, que básicamente separa la jurisdicción del Consejo del Colegio de Abogados de tal forma que el riesgo de captura se minimice, estableciendo jueces éticos independientes, o sea, tiene una serie de virtudes también que en este ámbito es especialmente relevante y lo que hace también el acuerdo del Colegio de Abogados es abrir preguntas. O sea, si uno establece, o sea, si uno promueve eliminar la colegiatura obligatoria y dice, es una forma de tratar el asunto, probablemente esto nos va a llevar rápidamente a ver cuáles son las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Control ético universal por tribunal ético del Colegio de Abogados. Una posibilidad que está discutido también radica en separar la jurisdicción disciplinaria de la actividad gremial, que es una cuestión que me parece especialmente interesante. O sea, ¿en qué medida podemos escindir la voz del Colegio de Abogados de aquellos aspectos que son propios de la jurisdicción, o sea, que son propias del control ético, ya sea regular las conductas, la jurisdicción de que hay normas éticas específicas por el Colegio de Abogados, lo que ha sido validado también por la Corte Suprema, como se ha destacado también en otras presentaciones, en el fallo del año 2012. Y al mismo tiempo, establecer una jurisdicción disciplinaria que vaya más allá eventualmente de los miembros. Segunda alternativa, jurisdicción universal de tribunales ordinarios. Me parece que eso ha sido completamente ineficiente, no tenemos cómo regular aquello, hemos visto propuestas de incluso esto pase a juzgado policía local, me parece una muy mala propuesta, conociendo la realidad chilena. Y la tercera alternativa sería, de nuevo, seguir con sistemas duales. Yo creo que también los sistemas duales tienen problemas, tienen problemas sustantivos, cuáles son las normas que son aplicables a ambos sistemas, los distintos criterios que pueden tener los tribunales, y eventualmente también la posibilidad de gestionar estos problemas. Cualquiera sea la alternativa, me parece que lo que hace correctamente el Colegio de Abogados es poner el tema sobre la mesa, y estamos discutiendo, llevamos tres sesiones hasta ahora al respecto, y se han hecho seminarios en distintos medios, y me parece que lo que estemos volviendo a hablar de ética profesional en Chile, me parece que es un gran logro, y desde ya eso merece un aplauso para el Colegio de Abogados al respecto. ¿Cuál es la objeción? A mí me parece que la objeción fue planteada a modo de eslogan. Si hay libertad de asociación, no puede haber asociación obligatoria. Me parece que cuando uno plantea un eslogan, y ese eslogan se repite en muchas cartas del director, en columna, etc., lo que está haciendo es básicamente esconder un debate de ideas. A mí no me gusta la objeción porque básicamente es una constatación bastante sencilla. Poder apreciar que si en 31 estados, en Estados Unidos, en la Comunidad Europea, etc., me parece que repetir ese discurso no está de más. Es compatible reconocer la libertad de asociación y tener colegiatura obligatoria. Me parece que esa demostración hace que el eslogan no sea suficiente. No basta con decir tampoco como eslogan, en todo el resto de los países es igual, sino que me parece que el análisis probablemente podría ser mucho más fino. O sea, ¿cuál es el problema de la colegiatura obligatoria en relación a la libertad de asociación? Me parece que también discutirlo en términos binarios tampoco ayuda mucho. No basta con decir no afecta a la libertad de asociación o si afecta a la libertad de asociación, sino que me parece que uno debe centrar un poco más en detalle. Si es un derecho fundamental, los derechos fundamentales por definición pueden ser afectados por regulaciones, y esas regulaciones lo que deben ser es legítimas, una restricción legítima de aquella que es proporcionada. Y en esos términos se ha planteado la discusión, principalmente fue nombrado también en ponencias anteriores y en otros medios, los fallos que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la opinión consultiva número 5, el fallo que nombró Julián López la vez pasada, también del Colegio Belga, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero a mí me interesa especialmente destacar en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Me parece que ya ha ido más allá del mero hecho de si es compatible o no, porque así se pronuncia en esos términos, sino que a partir del fallo de Kellen lo que hace es decir, si el Colegio de Abogados, en este caso de la Barra de California, tiene funciones públicas, en esa medida es legítimo exigirle el arancel a un colegiado, y de esa forma se debe demostrar que el arancel está utilizado en cuáles son esas finalidades públicas. Que son básicamente tres, lo reconoce el fallo. Mejorar la calidad de los servicios profesionales, la adhesión a práctica ética y regular la práctica profesional. Todo aquello que excede, eventualmente, es un asunto que puede ser de discutida legitimidad. O sea, si el Colegio de Abogados puede referirse a otro tipo de finalidades, y ahí uno lo que hace es, eventualmente, evaluar críticamente lo que hace el Colegio de Abogados hoy día en Chile. El Colegio de Abogados hoy día en Chile, al ser una corporación de derechos privados, lo que hace es, también, llegar a las decisiones mayoritarias por sus miembros, pero, por cierto, tiene un ámbito de acción que es mucho más amplio. La pregunta es si ese ámbito de acción es legítimo a partir de una nueva institucionalidad. Probablemente eso se va a poner en juego. Y uno ve el Colegio de Abogados pronunciándose respecto de lo que se ha denominado, alguna parte del Consejo, violaciones sistemáticas al Estado de Derecho, cuando ciertas instituciones no actúan, por ejemplo, para evitar el retiro del 10%, o ciertas decisiones respecto del Parlamento que actúan más allá de sus funciones. La pregunta es si ese es un objetivo legítimo del Colegio de Abogados y probablemente la respuesta sería, bajo un sistema de colegio de abogados obligatorio, la respuesta sería no. Esa es una intromisión en aspectos que van más allá de estas tres funciones fundamentales de la colegiatura. La pregunta es si puede ser el Colegio de Abogados o intrometerse en cuestiones que son propias de la Administración de Justicia y probablemente sí. Y ahí hay una discusión, hay ciertos estudios también en Estados Unidos que se han referido a en qué medida se puede ir más allá de estas fines o los colegios en qué medida no protegen sus propios intereses y van más allá a cuestiones que atienden a este rol público de los abogados, que es probablemente una cuestión que está detrás de la ideología de plantear, por ejemplo, una colegiatura obligatoria que me parece que es una decisión enteramente plausible y correcta que el Colegio de Abogados asuma a su rol público. Sin perjuicio de ello, me parece que adicionalmente debésemos prever cuál... Si uno quisiera plantear esta discusión en términos sensatos, no solamente vamos a plantear la cuestión de la colegiatura obligatoria, sino que tenemos que pensar en un nuevo colegio. Y yo creo que esa es la tarea. En un nuevo colegio de abogados que responda a un rol público, debemos plantear un nuevo colegio que responda también a los nuevos requerimientos que supone una afiliación obligatoria, de tal forma que podamos evaluar con estándares de legitimidad también en qué medida me obligan a pertenecer a una situación que hace manifestaciones públicas que eventualmente pueden tener, por ejemplo, contenido político, que es justamente lo que se planteaba en el caso Keller y en el caso Harris, también posteriormente en Estados Unidos. Y esa discusión probablemente es lo que uno esperaría que se empiece a dar una vez que logremos tener este paso entre un sistema de colegiatura voluntaria o sea uno de colegiatura obligatoria en la medida que eso ocurra. Por cierto, no hemos estado discutiendo todavía en cuáles son los sistemas que se dicen plantear. Me parece que la propuesta de Álvaro es súper interesante, pero probablemente debes empezar a discutir no solamente sobre tribunales de ética o jurisdicción ética, normas sustantivas éticas, sino que también cuál es el rol del colegio de abogados a partir de ellos. Y en esa medida me parece súper interesante también no solo discutir la jurisdicción disciplinaria, sino que también evaluar si el colegio de abogados asume la tarea que a la Corte Suprema le incomoda hace bastante años, que es la admisión. O sea, en qué medida la Corte Suprema ha señalado no tengo cómo controlar la calidad de los abogados, la pregunta es el colegio de abogados puede tomar esa función como se hace en otros lugares del mundo. En Estados Unidos varias barras tienen justamente esa función en especial, incluso más que la disciplinaria, porque puede ser extendida y probablemente este debate debiese llevarnos a un debate mucho más general respecto de este asunto. Por eso yo creo que en principio es una división muy valorable, plantea un debate que puede ser planteado también en términos mucho más amplios, y en esa medida, por cierto, la celebro. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, profesor Churman. Tiene la palabra ahora el profesor Cristian Maturana. Adelante, profesor. Primero yo me tengo que identificar correctamente. Yo vengo acá como presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, y no como un académico de la facultad. De consecuencia, a mí lo que me corresponde es defender y poner en contexto la declaración del Colegio de Abogados, y partamos porque, en definitiva, yo no estoy de acuerdo con el título de este seminario que se llama Colegiatura Obligatoria. El título debería ser ¿Contamos en Chile con una claridad acerca de la ética profesional y con una normativa, difusión y control efectivo de ella? Ahora, ¿por qué es un ambiente y una oportunidad para plantearlo? En una charla que se tuvo por un profesor argentino, se dijo que la falta de ética degrada a los procesos, estamos hablando de los abogados, al degradar los procesos degradamos los derechos y al degradar los derechos degradamos la democracia. Y, en consecuencia, este no es un tema baladí de no hablar de ética y no afrontar el tema de ética en esta oportunidad. Es un tema de la esencia cuando estamos hablando de una constitución. Dos, ¿el tema constitucional como trata la ética en Chile es acorde a cómo se trata a nivel general en los distintos países? ¿Se han planteado en algún país la dicotomía que se ha planteado acá de que se afecta con la asociación, el ejercicio profesional, etcétera, etcétera? No existe ni un fallo en ninguna parte que hayan fallado en esa situación. Y, en consecuencia, acá estamos levantando temas para impedir el debate. No existe una asociación que tiene fines privados frente a un colegio profesional que tiene fines públicos. Y, en consecuencia, la primera que tenemos que solucionar es la identificación de los colegios profesionales con fines públicos frente a asociaciones que tienen carácter meramente privado. Y eso no es menor, porque para la profesión, con todo lo que ha aumentado la gama de conocimiento, lo primero que tenemos que determinar es qué es una profesión y qué es una actividad. Las asociaciones son para las actividades. Las colegios profesionales surgen con un marco legal impuesto por el Estado para cumplir determinados requisitos de determinadas profesiones que tienen finalidad pública, no privada. Y, en consecuencia, acá tenemos el primer problema de limitar cuando estamos hablando de profesiones si ellas cumplen solo fines privados o tienen que cumplir fines públicos. Yo creo que tienen que cumplir fines públicos. Y eso es lo que ha dicho la historia de nuestro país. Y incluso es más, como se ha dicho en estas charlas, lo dijeron todos los que estudiaron la nueva Constitución. Si el texto que prohibió la colegiatura obligatoria habría que contratar un detective privado para que nos dijera de dónde surgió la norma. Si hasta Jaime Guzmán era partidario de la colegiatura obligatoria y de la noche a la mañana, sin el acuerdo del Consejo que estudió la Constitución, sin el comité asesor, surge una norma que dice que la colegiatura obligatoria está prohibida. Y, en consecuencia, hoy, como vamos a ver después, si estamos ante un texto constitucional, tenemos que hacerlo. ¿Y qué nos dice la tradición histórica? ¿A qué se ha dedicado el colegio de abogados? El colegio de abogados no ha sido nunca una asociación. Siempre ha tenido una perspectiva y una mirada asociada al control ético. Lo que pasa es que ahora es un control ético que no tiene dientes. De consecuencia, lo más podemos decir que lo vamos a echar de un club privado, pero que no afecta el ejercicio de la profesión. ¿Qué es lo que ha hecho el colegio? Primero, como recordaba don Álvaro, los dos códigos de ética que han existido en el ejercicio de la profesión lo tiene el colegio de abogados. Uno, el primero de agosto, en el año 48, que estuvo vigente hasta el 2011, y con posterioridad el nuevo código ética profesional. ¿Qué no fue? Un trabajo de la noche a la mañana. Aquí hay muchos miembros que participaron en esas comisiones. Esas comisiones trabajaron desde el año 2007 al 2011 y propusieron un texto que el consejo del colegio de abogados se demoró muchos meses en aprobar. Fue de amplia discusión. En segundo lugar, con posterioridad, se aprobó el reglamento reclamo en una comisión ad hoc, que trabajó más de dos años en hacer el reglamento, que se aprobó en el consejo por unanimidad y que se implementó. Y con posterioridad se crearon y conformaron los tribunales éticos con preeminencia de abogados sobre los consejeros que lo integran. Y nunca ha habido discrepancia. Díganme un fallo que puede calificarse de persecutor. Díganme un fallo que se diga que es discriminatorio para saber, ¿no es cierto?, si están los zorros persiguiendo a las gallinas. Y en consecuencia acá tenemos que poner casos concretos. No podemos seguir viviendo con miedo a todo de lo que existe. Y además tenemos que tenernos, ¿no es cierto?, todas las actividades que además se han reseñado. ¿Cuáles son los méritos de este asunto? Primero, este no fue un trabajo innovador. La Comisión de Ética generó un programa y que lo estamos cumpliendo. En consecuencia, primero se creó una comisión en la cual muchos de los que están acá participaron, tanto profesores como colegas, en donde se dijo claramente que íbamos a estudiar cómo se iba a efectuar el tema del control ético analizando el tema de la colegiatura. Dijimos, ¿no es cierto?, que también íbamos a analizar la enseñanza de la ética y el control efectivo de la ética con sanciones. Y en eso se trabajó en el Colegio Abogado durante muchas sesiones que se vio interrumpido por el tiempo de la pandemia. Y con posterioridad, el Colegio quedó otra comisión de la cual formé parte, pero que presidió el profesor Navarro, en la cual se elaboró un informe para tratar un montón de materias de las cuales la declaración solo contempla algunas. ¿Y por qué contempla algunas? porque hubo un acuerdo del colegio sobre algunos de los puntos y era tan trascendente esa decisión que se dijo, oiga, ¿qué le hacemos? ¿La transparentamos? ¿La comunicamos? ¿O vamos a esperar, no es cierto?, que se conozca de esto por medios paralelos? No, afrontémoslo antes. ¿Y por qué se hizo esa declaración? Porque en la semana siguiente había una elección de asamblea constituyente y creímos que nuestra declaración no dependía de una votación política, no tenía un contexto que podía generarse para alguna crítica respecto a ese sistema. y en consecuencia yo les voy a decir cuál es el plan incumplido hasta ahora pero analizado en globalidad y que es una propuesta. Primero que nada nosotros estimamos que este es un tema que no debe estar contemplado en la Constitución y en consecuencia si está en la Constitución deberá establecer el mandato de que tiene que existir un control efectivo ético y que lo tiene que determinar el legislador. No queremos que se consagre en la Constitución la colegiatura obligatoria y creemos que es un mínimo porque esta es una materia propia de ley porque creemos en constituciones mínimas. No en constituciones máximas y reglamentarias como en la Constitución actual que se mete en una serie de materias que no le corresponden y que genera un inmovilismo ¿no es cierto? que no es propio de cómo se tiene que ejercer una democracia. ¿Cuáles son los logros? Todos los acuerdos del colegio de abogados en el Código de Ética en el Reglamento de Reclamos y en esta declaración han sido por una amplia mayoría. Esta declaración se aprobó por 17 votos a 1. ¿De qué política me hablan? ¿De qué política partidaria me vienen a hablar? Incluso es más fueron 18 votos a 1 porque uno de los que no votó era porque era candidato a la Asamblea Constituyente. Ahora, no se trata acá de imponer mayoría sobre minoría y que eso nos lleve ¿no es cierto? a ser los dueños de la verdad ni mucho menos pero creemos que es un trabajo en desarrollo como todos lo han planteado acá. ¿Cuáles eran los temas que debería zanjar este estudio del colegio mucho más detallado? Primero, consagración constitucional dijimos que no. Dos, régimen constitucional y falta de implementación tenemos claro que existe y que lo que hizo la Constitución actual obedece de muchos defectos ya además de ese defecto de una norma programática nunca implementada. Tercero, necesidad o no de colegiatura obligatoria nosotros creemos que sí la historia de los distintos países europeos y desarrollados tienen colegiatura obligatoria y es el sistema que está rigiendo en América. Alcance de la libertad de asociación y jurisdicción disciplinaria si acá no estamos echando a alguien del club de Guasos Gil de Telier cuando tenemos una persona que infringe la ética la tenemos que suspender o quitar el título profesional. No es un tema de que no puede ser asociado el colegio de abogados a qué está afectando un bien público y que perjudica a los ciudadanos. No puede haber impunidad para aquellos que perjudican a la gente. Yo los invito a que vayan al colegio y se sientan en un tribunal ético y le digan a la gente del colega que no lo defendió y perdió sus derechos que se quedó con la plata que el colegio de abogados diga no, que sabe que más que yo lo más que puedo hacer es llamarle la atención o imponerle una sanción gremial pero protegerlo a usted de sus derechos no se le vaya a ocurrir. Tribunales unipersonales o colegiados hay que discutirlo yo creo que tienen que ser tribunales colegiados y ha demostrado una mayor mayor eficacia y con eso sería una reunión de zorros no zorros solos los que tendrían que efectuar esa persecución iniciativa de la acción si es que aquí a la gente la tenemos que proteger los abogados o sea le vamos a pedir a la gente que pague ella su abogado para perseguir este sistema ese no opera ya está demostrado muéstrenme los juicios sumarios que han contratado abogados la gente para sancionar las faltas de ética no existen sistema nacional o regional y financiamiento obviamente que es un tema que hay que discutir si estamos ante una finalidad pública y queremos que funcione tenemos que buscar soluciones y además hay temas que tenemos que compatibilizar que el control disciplinario con las materias penales del contencioso administrativo y determinar cuando existe o no una concurrencia recordando la muerte de mi amigo Juan Manuel Barahona Ricardo Escobar escribió un bellísimo artículo en su homenaje donde dijo si había que crear quemar la pradera si quemamos la pradera y estoy feliz de que quememos la pradera porque este es un proceso que se está iniciando no está terminando no tenemos todas las respuestas de nadie de consecuencia si hay que trabajar para proteger una ética la corrupción mata la democracia y las profesiones tienen que tener una protección y como homenaje a Juan Manuel para terminar dos reflexiones en tiempo del fútbol la primera de Diego Armando Maradona que dice que la pelota no se mancha yo creo que la profesión no se puede manchar si no existe una protección de la ética la profesión se va a manchar y se va a degradar y eso es muy grave si no se afronta y la segunda reflexión más breve aún como hincha ambos de la universidad de Chile y de la época del balón azul nuestro jugador más importante porque fue goleador del mundial de fútbol del 62 decía que tenía que ganar el más mejor Londrionel Sánchez y para ganar el más mejor tenemos que tener estándares éticos que sirvan de guía para cumplir la profesión y sancionar a aquellos que violan la ética esa es una pregunta que obviamente tiene que contestar la comunidad nuestra propuesta es al legislador no queremos nosotros nunca nos hemos proclamado ni autoproclamado los legisladores pero sí me parece una cosa que es esencial en esto que es de la protección de la ética primero tienen que intervenir las universidades todas las universidades se han puesto y han colaborado para la protección de la ética y para la enseñanza de la ética en esta profesión tiene que colaborar el Estado dando los espacios para que se implementen las medidas éticas y no hacer discursos que quedan en el vacío y que no exista un control de la ética para ningún profesional en particular y en tercer lugar yo creo en la ética que se controla por los pares que tiene que ser supervisado cuando esas sanciones se impongan por los tribunales de justicia y en consecuencia acá no es un problema de zorros es un problema de erizos es un problema como decía Berlín ¿no es cierto? de tener un sistema que proteja integralmente el sistema ético nosotros no lo tenemos y mientras no lo tengamos los pies de barro de las profesiones van a ser cada vez más grandes muchas gracias muchas gracias consejero Maturana tiene la palabra ahora Marían González profesora González adelante ok buenas tardes a todas y todos muchas gracias por la invitación me parece que hasta ahora ha habido claramente y en todas las discusiones anteriores hay un diagnóstico compartido respecto del hecho que la forma en que se está actualmente resolviendo el problema del control ético disciplinario de los abogados en nuestro país es insatisfactorio y una de las soluciones entonces que se ha planteado para solucionar este problema sería la idea de la colegiatura obligatoria y si este sería efectivamente o no el mejor sistema de control sobre la ética profesional de los abogados yo acá más que pronunciarme de manera positiva o negativa sobre esto lo que quiero hacer es presentar ciertos datos de cómo se desarrolló históricamente el sistema ético disciplinario del colegio de abogados en la época en que el colegio de abogados tuvo la colegiatura obligatoria y en particular me voy a centrar en la época de 1925 1973 puesto que los datos del funcionamiento del sistema ético disciplinario para el periodo posterior hasta el 81 son más difíciles de obtener más que una respuesta entonces ¿por qué creo yo que es tan importante entender el funcionamiento histórico del colegio de abogados? porque creo que nos ilumina los desafíos que debiera cumplir en la actualidad un eventual sistema de colegiatura obligatoria si es que se fuese a optar por este sistema y creo yo que la historia nos muestra que dicho sistema necesitaría cumplir con ciertas condiciones muy distintas de la forma en que estuvo operando el sistema de colegiatura obligatoria entre los años 25 y 73 no solo porque obviamente las condiciones actuales de la profesión jurídica son muy distintas de aquellas del siglo XX sino porque incluso en dicho periodo cuando funcionó este sistema tuvo serias falencias y en efecto entonces lo que quiero compartir con ustedes primero es este gráfico que nos muestra cómo se fueron fallando los reclamos disciplinarios por el Consejo General del Colegio de Abogados entre el año 25 y el año 73 en este gráfico están presentados en porcentaje y nos muestra entonces qué porcentaje de casos eran casos pendientes es decir que el Colegio de Abogados se iban acumulando casos de un año a otro que el colegio no lograba resolver que es la zona gris los casos el porcentaje de casos acogidos de casos rechazados y de casos archivados respecto de todos los casos que sí fueron resueltos es decir sacando omitiendo los casos pendientes y qué es lo que vemos acá es que vemos que si bien hasta la década de 1950 el sistema disciplinario parece funcionar en el sentido que hay un porcentaje de casos pendientes que es digamos alrededor del 30 40% pero que se mantiene en un porcentaje digamos relativamente aceptable y por otro lado también si vemos el porcentaje de casos acogidos es decir el porcentaje en que el colegio aplicaba efectivamente una sanción a los abogados rondea aproximadamente el 25% llegando a un pic de un 30% en la década de 1940 vemos por lo tanto acá un sistema que está relativamente funcionando y en que el colegio tiene efectivamente dientes digamos para cumplir su labor sin embargo Marían Marían perdona ¿se podrá ver más grande los gráficos? porque perdón lo están viendo ah espérenme voy a ya sé lo que pasó están muy buenos como para hacer tanto esfuerzo perdón sí ahí está ahí sí ah perfecto muchas gracias perdón perdón era un error de la configuración de las pantallas ya entonces ahí lo pueden ver mejor y por lo tanto vemos que a partir de la década de 1950 se producen dos fenómenos por un lado disminuye de manera muy importante el porcentaje de casos acogidos es decir el porcentaje de casos en el que el colegio sanciona efectivamente a los abogados y también comienza a crecer de manera bastante alarmante el porcentaje de casos pendientes esto les va a quedar más claro aún si vemos el gráfico siguiente que es el mismo gráfico pero que aquí en lugar de mostrarlo en porcentaje lo muestra el número de casos absolutos y qué es lo que nos muestra este gráfico es que también a partir de la década de 1950 vemos que hay en números absolutos un aumento impresionante de la cantidad de casos que tiene que procesar el colegio de abogados y que efectivamente no los logra procesar porque se comienza a acumular una cantidad muy importante de casos que simplemente no se resuelven y vemos además cómo el número de casos acogidos donde sí se aplica una sanción se mantiene idéntico incluso disminuye en ese periodo respecto del periodo anterior qué es lo que nos muestra esto nos muestra por lo tanto un sistema ético disciplinario que se caracteriza a partir de la década del 50 en particular por su ineficiencia y además por su laxitud y nos podemos preguntar entonces qué es lo que explica estos resultados mi interpretación que realizo en base a un conjunto de evidencia cualitativa que lamentablemente por el tiempo no tengo tiempo de presentar acá es que lo que podríamos llamar este colapso del sistema ético disciplinario del colegio de abogados está estrechamente relacionado con la creciente deslegitimación del colegio como una institución deslegitimación que comienza a hacerse patente a partir de la década de 1950 y creo que esto es muy importante porque rompe un poco una narrativa histórica en que pareciera que el colegio de abogados se mantuvo legitimado digamos de forma constante hasta 1981 en que habría sido privado de sus atribuciones públicas esta creciente deslegitimación del colegio se debe a mi juicio a dos factores por un lado a su falta de representatividad en este periodo y por otro lado por su falta de respuesta y de adaptación a las demandas y a los cambios sociales en efecto si vamos a ver la forma en que se originó el colegio de abogados desde su nacimiento en 1925 este colegio tuvo un problema de falta de representatividad en la medida que fue una institución que fue diseñada y controlada por la élite jurídica santiaguina la cual creó esta institución precisamente en un momento en que la profesión jurídica chilena comenzaba a democratizarse a diversificarse tanto social regional y políticamente y el objetivo que fue relativamente explícito al momento de la creación del colegio fue justamente poder establecer un control sobre los nuevos sectores de la profesión que venían ingresando y que se consideraban en ese momento como una posible amenaza al tradicional prestigio y poder de los abogados en el esquema que les estoy presentando acá vemos cómo el diseño institucional del colegio de abogados de esa época que obviamente no es el que existe hoy en día pero que era el que rigió en el momento de la colegiatura obligatoria del colegio tenía un serio problema de representatividad por un lado el consejo general que era el organismo máximo era fue un organismo que bueno en su primera designación los miembros que integraron en primer lugar el consejo general fueron directamente designados tanto por y entre un pool de miembros del instituto de abogados de Santiago que era en esa época un club privado podríamos decir una asociación privada que estaba integrada por la crema y nata de la profesión jurídica chilena y más particularmente santiaguina esos abogados que fueron designados inicialmente luego se irían renovando por un sistema electoral pero un sistema electoral que básicamente promovió la reproducción de este mismo grupo en el poder a lo largo de los siguientes 30 casi 40 años ¿por qué? porque por un lado el consejo general se elegía únicamente por abogados de Santiago es decir los abogados de regiones no podían elegir a los miembros del consejo general se establecía un sistema electoral mayoritario que excluía la representación de minorías y se establecía además la posibilidad de una reelección indefinida de los miembros del consejo y esto por lo tanto fue creando que básicamente se petrificara la composición del consejo y se se fuera representando únicamente un cierto sector que representaba básicamente a los miembros fundadores del colegio este sistema que era bueno además había ciertos problemas de democracia interna porque si bien existió una asamblea general en la que podían participar todos los abogados de la jurisdicción esta no tenía facultades resolutivas ni tenía ningún tipo de incidencia directa digamos sobre la operación del consejo general este sistema fue crecientemente cuestionado ya desde incluso desde el año 1932 comenzó a ser cuestionado por sectores que quedaban excluidos de participar en el órgano directivo del colegio y hubo mucha discusión respecto de si este mecanismo era realmente representativo de todo el cuerpo de los abogados del país y este descontento fue creciendo a lo largo de los años en la década de los 40 comienzan a crearse las primeras asociaciones paralelas al colegio de abogados integradas justamente por personas que no lograban tener una representación en el colegio como la asociación de abogados de santiago creada en 1943 y luego en la década de los 60 el llamado movimiento por la dignificación forense y el club de abogados en 1960 que estaba vinculado al colegio pero que tenía también sus roces con él y el nivel de crítica a la labor del colegio comienza a aumentar y también comienzan a haber elecciones al consejo general del colegio de abogados que se vuelven cada vez más competitivas cada vez más acaloradas podríamos decir en la medida excluidos buscan arrebatarle el control del consejo a la élite que lo había controlado hasta ese momento en las críticas que se hacen al colegio de abogados en ese momento surgen de forma reiterada críticas respecto de la operación del sistema disciplinario este se percibe a pesar de que la fuerza del colegio disminuye este se percibe como excesivo por muchos de los abogados que cuestionan al colegio y además se denuncia que tendría un sesgo clasista porque se percibía que el colegio abogado sancionaba solamente a los abogados modestos y no sancionaba a los abogados de la élite el colegio el consejo estaba muy consciente de estas críticas y en particular en un momento en que justamente veía su reelección cada vez más cuestionada en los procesos electorales del consejo vemos acá el último gráfico que les voy a mostrar está bueno en inglés pero lo que muestra es una suerte esta es una correlación obviamente no es una no hay una relación de causalidad pero muestra una correlación entre por un lado cómo van disminuyendo las los reclamos disciplinarios que son acogidos por el colegio y por otro lado cómo en el mismo momento va aumentando la participación en las elecciones del consejo general justamente por este intento de grupos externos al colegio de tratar de tomarse el colegio y estas elecciones se van volviendo más competitivas y reflejan de alguna manera este mayor nivel de tensión interna en el colegio de abogados y creo yo que estos dos fenómenos no están separados digamos existe una relación entre estos dos fenómenos porque podría verse digamos y también aquí hay que presentar más evidencia que no puedo detallar ahora que básicamente el consejo general se vuelve cada vez más reacio a castigar a los abogados en un contexto en que su elección se está viendo cada vez más cuestionada por estos sectores externos y necesitan estos votos para mantenerse en su cargo y en algún sentido se retraen de su labor de efectivamente fiscalizar y sancionar a los abogados por lo mismo en el mismo periodo además el colegio no logra adaptarse a los ritmos del cambio social al crecimiento demográfico de la sociedad chilena que es muy importante en ese momento y a la masificación del mercado jurídico y a una ciudadanía que creo yo en ese periodo justamente es cada vez más consciente y más capaz de ejercer sus derechos y por lo tanto más dispuesta a reclamar en contra de los abusos cometidos por los abogados y frente todo esto genera esta explosión de casos que vemos a partir de la década del 50-60 pero frente a ello el consejo se rehúsa a cambiar su mecanismo de procesamiento de los casos que era un mecanismo extremadamente lento puesto que en esa época reposaba sobre el hecho que los mismos miembros del consejo que eran miembros ad honorem no se les pagaba eran los que estaban encargados personalmente de revisar y de procesar estos casos y el consejo se rehúsa a modificar eso a crear un tribunal de ética profesionalizado con la capacidad de procesar estas demandas y por lo tanto se va volviendo cada vez más ineficiente estos problemas de legitimidad del colegio de abogados solamente se van a agudizar en la década de 1900 a partir de 1970 1973 con el gobierno de la unidad popular donde el colegio llega a adoptar en ese momento ya una actitud claramente militante en contra del gobierno de la unidad popular y luego se declara finalmente a favor del golpe de estado y va a apoyar de manera irrestricta hasta 1981 a la dictadura militar todo esto en estos dos contextos tanto durante el gobierno de la unidad popular como durante la dictadura militar el sistema disciplinario va a ser utilizado en repetidas ocasiones para sancionar a abogados que discrepan políticamente de las posturas del colegio de abogados y en ese periodo vemos entonces un aumento nuevamente de las sanciones disciplinarias no tengo acá los datos para el periodo de 1981 pero al mismo tiempo se nota que hay una fuerte disminución en la cantidad de reclamos que se presentan ante el colegio y esta tendencia se va a mantener durante la dictadura puesto que básicamente tanto los mismos abogados como la sociedad en su conjunto consideran que el colegio de abogados ya no es un ámbito legítimo apropiado para resolver sus conflictos para concluir entonces lo que creo yo que este recorrido histórico nos muestra es que para que un sistema de regulación ético disciplinaria funcione es necesario que el órgano que dicta estas sentencias tenga un básico nivel de legitimidad y en el caso de una asociación profesional esto requiere entonces que el órgano que representa a esta asociación profesional tenga un nivel alto de representatividad respecto de la profesión por otro lado esta asociación profesional también debe tener la capacidad de operar en una lógica que no sea únicamente interna es decir no debe responder únicamente a los intereses del gremio sino que debe poder ser capaz de recibir inputs desde el exterior desde el mundo extra profesional que eviten justamente operar en base a criterios únicamente auto interesados ambos aspectos tanto la representatividad y tanto la adaptación y apertura de las necesidades sociales extra profesionales fueron deficitarias en el colegio de abogados que operó en Chile entre el año 25 y el año 73 y terminaron creo yo por colapsar hacer colapsar justamente su sistema de control ético disciplinario mucho antes de la muerte declarada del colegio en el año 81 por tanto creo yo que si la colegiatura obligatoria por sí misma vemos en este caso no asegura un buen desempeño del sistema ético disciplinario las condiciones básicas para su funcionamiento deben ser un alto nivel de representatividad de este organismo juzgador que le otorgue una legitimidad y por tanto una autoridad tanto a los ojos de la comunidad jurídica de la comunidad interna como a los ojos de la sociedad esto es a los ojos del exterior eso es muchas gracias muchas gracias profesora González y ahora le damos la palabra a la doña María Paz holavarría ahí está ahí la veo María Paz muy buenas tardes es la única visita externa que tenemos así que muy bienvenida muchas gracias por participar y desde Puerto Montt entiendo tiene la palabra muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación no pudo desviarme en los agradecimientos por la invitación a la facultad de la Universidad de Chile y principalmente por tener la alternativa de participar desde regiones ya que efectivamente yo estoy actualmente en la ciudad de Puerto Montt y la maravilla de los webinars hoy en día nos permiten también poder ser participantes activos y principalmente un tema tan relevante como es el debate que hoy en día nos convoca y poder también en el fondo extender esta invitación a la gente de la comunidad local que es lo que yo también he hecho con el Colegio de Abogados Regional Evidentemente esta es una conversación muy necesaria yo la verdad al ver este tremendo panel con estos tremendos expertos y expositores me había intimidado un momento al inicio y dije no voy a ser tan efusiva en mi planteamiento pero luego de escuchar al profesor Maturana me volví a envalentonar por decirlo en el buen chileno porque evidentemente esta es una conversación necesaria es importante y la colegiaturia obligatoria de los abogados hoy en día no es el punto de discusión y también en una crítica constructiva voy a cuestionar entre comillas el título de este seminario obviamente sin estar atacando a los organizadores pero ¿a qué voy? evidentemente todo este debate surge en el acuerdo que hace el colegio de abogados el en el fondo el colegio de abogados atrás de su consejo el 10 de mayo del 2021 que tiene distintas reacciones y en lo personal no ha dejado sorprendernos que en algunas opiniones hay un un sesgo lo voy a decir así bien marcado e incluso argumentos bien poco equilibrados estoy siendo bastante sutil en mi en mi en mi planteamiento con una argumentación bastante vaga y bastante débil ya tenemos claro cuál es el rol del abogado tenemos claro lo que se ha analizado ampliamente en sesiones anteriores yo no voy a volver a analizar la normativa que ha regulado cuál es la historia de nuestra regulación y la historia de la ley en nuestra en nuestro ordenamiento jurídico respecto a esta regulación pero también no podemos hacer vista gorda de los riesgos que hoy en día estamos presenciando día a día en la en la conducta ética de muchos de nuestros abogados lamentablemente nuestra profesión ha sido muy cuestionada en muchos casos y no podemos ponderar algunos argumentos que a mi juicio vuelvo a hablar haciéndome cargo por supuesto son desproporcionados con el punto de fondo ya creo que el debate esta vez válida por supuesto cada una de las opiniones son válidas pero a mi me ha sorprendido enormemente escuchar opiniones en distintos foros no solamente en los que se han organizado en estas dos sesiones anteriores sino también en foros que se han organizado por otras universidades por otras casas de estudios donde sin duda los planteamientos son válidos pero hay que plantear los argumentos con altura de mira y luego con mucho respeto porque el punto de fondo aquí no es la colegiatura obligatoria el punto de fondo es el control ético de la profesión y si hoy los abogados estamos dispuestos a ser controlados éticamente y qué mejor señal que es la que da el consejo de abogados en su acuerdo de fecha 10 de mayo del 2021 estamos claros y conscientes que tenemos que respetar las garantías constitucionales no está en cuestionamiento el derecho social la libertad del trabajo incluso he leído tantos artículos con una serie de argumentos que realmente se dan un poco de susto en realidad respecto a los planteamientos incluso hablando de la libre competencia de la restricción a la libertad económica y hasta el emprendimiento he escuchado ahí me han dejado un poquito nerviosa ya porque obviamente no podemos desviar el tema de fondo buscando interpretaciones que son de repente un poco básicas y con mucho respeto lo vuelvo a decir pero esa es la gracia de estas conversaciones un poco burdas como por ejemplo que el colegio busca enriquecerse a través de los aranceles enriquecerse a través de la colegiatura o en el fondo fijar aranceles en forma arbitraria está claro que lo que se debe mantener es el justo equilibrio entre lo que es el rol social del abogado el servidor del derecho que somos se decía en la sesión anterior con evitar un monopolio y obviamente un abuso del sistema aquí estamos claros que el debate parte con un punto de equilibrio entonces actualmente estimamos que el acuerdo del colegio de abogados es una especie de punto de partida y yo lo personal lo tomo como una declaración de principios de hecho voy a contar una infidencia yo no era colegiada y este acuerdo me motivó a colegiarme y desde hace un par de semanas soy colegiada del colegio de Chile pero mi postura no fue defender férreamente a palabra cierta lo que está diciendo el colegio sino que lo tomé como un punto en partida en decir la verdad es que esto lo que se está queriendo poner sobre la mesa es decir sí como abogada como abogado y profesional estoy dispuesta a ser controlada éticamente y qué mejor que por mis pares ¿verdad? se tienen que establecer sin duda los mecanismos más idóneos que en el fondo busquen el equilibrio la adecuada en el fondo objetividad también en cuanto a los procedimientos tomo recojo mucho lo que planteaba también el profesor Enrique el profesor Churman en cuanto a las formas en que esto tiene que plantearse se tendrá que buscar el mecanismo pero no podemos perder el foco central yo no me voy a desviar en volver a analizar las formas los mecanismos obviamente las propuestas que se hacen sino que hay que ver esto con objetividad también y obviamente objetivamente yo leo y reviso el acuerdo de colegiatura obligatoria y no encuentro en ninguna parte un mensaje o una declaración con miras a vulnerar el derecho a la libertad de asociación o a la libertad de trabajo o a la libre competencia de esto no voy a reproducir todos conocemos el acuerdo pero sí me permito leer una parte súper importante ¿verdad? que aquí se considera que el ejercicio libre independiente y ético de la profesión de abogados es esencial para el resguardo del estado de derecho y la protección de las garantías que el ordenamiento reconoce a las personas y es por ello para asegurar que la aplicación obligatoria y el control ético no sean abusados y utilizados indebidamente para afectar el libre e independiente ejercicio de la profesión y los derechos de las mismas personas a quienes se busca proteger es esencial que la convención constitucional mantenga y refuerce la garantía del libre acceso de las personas a la defensa jurídica sin discriminación alguna y la prohibición al estado y los particulares de interferir de manera alguna en el ejercicio libre e independiente de la profesión la regulación legal de los colegios profesionales debe asegurar que estos principios sean efectivamente recogidos y desarrollados en armonía con las diversas garantías constitucionales ¿verdad? por lo tanto hoy tenemos como punto de partida que este llamado que hace el colegio es necesario para poner el punto de fondo en cuestión porque aquí no es el debate en la colegiatura obligatoria el debate es el control ético de la profesión de abogado y estimo en lo personal que no se puede seguir desviando el argumento con otro tipo de fundamentaciones como por ejemplo que se podría alterar la libre competencia o la actividad económica casi con una especie de frase coloquial perdón voy a decirla casi como que el fin justificaría los medios cuando hoy en día estamos viendo conductas de abogados que realmente son cuestionables y no son sancionadas ¿verdad? en nuestra opinión estimamos que la colegiatura obligatoria sería el mecanismo con una adecuada y de vía a regulación de vía a regulación ¿verdad? que precisamente garanticen por una parte el ejercicio de la profesión y los derechos de las personas que requieren de servicios legales la regulación actual está clara que no es suficiente para hacer un control ético de la profesión no tiene suficiente fuerza por la regulación el colegio actual ni la tienen los tribunales de justicia recojo un poco las palabras del profesor Julián López en la sesión anterior que hablaba de esta necesidad de regular los servicios legales que hay una función pública del Estado también en entregar este control ético también al control en este caso también de los usando distintos ejemplos ¿verdad? pero de los colegios profesionales a lo mejor como se ha sugerido en algunas propuestas en algunas columnas a lo mejor darle un carácter de corporación de derecho público por ejemplo entre otros pero tenemos claro que aquí no hay una vulneración a la asociación a la libertad de trabajo y eso ha sido ampliamente ya conversado discutido incluso a nivel internacional por lo tanto lo mencionó también el profesor Schurman lo mencionó el profesor Enrique y no voy a entrar en ese detalle por lo tanto hoy en día podemos decir que sí hay una compatibilidad como decía el profesor Schurman entre la colegiatura obligatoria y el control ética de la operación sin colgarnos de ese famoso slogan al que también se hacía alusión lo mencionaba también por lo tanto no podemos dejar de mirar y sé que ya estoy cerca del tiempo no podemos dejar de mirar lo que estamos lo que tenemos en el derecho comparado a mí me ha llamado profundamente la atención en debates que se han generado en torno a este tema donde académicos muy destacados también y abogados muy consolidados cuestionan el hecho de mirar hacia otros países cuestionan el hecho de mirar hacia otros países por no tener casi que una autonomía propia no podemos dejar de mirar lo que ocurre en Europa no podemos dejar de mirar lo que ocurre concretamente en el caso alemán francés y español propiamente tal no podemos obviar de dónde proviene nuestro sistema jurídico nuestro ordenamiento jurídico en su gran mayoría ¿verdad? por lo tanto me remito netamente al caso español ¿verdad? tenemos la posibilidad ahí de no voy a por razones de tiempo no voy a explicar todo el caso español pero tenemos ahí un caso vivo de colegiatura obligatoria para poder ejercer la profesión que se rige por el estatuto general de abogados a nivel nacional colegio oficial ¿verdad? y también por los estatutos particulares de cada uno de los colegios de la comunidad que se trate invito a algunos de ustedes a leer también los estatutos del ilustre colegio de abogados de Madrid que es un ejemplo bastante bueno en cuanto a las finalidades y cuáles son los fines esenciales que busca la colegiatura ¿ya? como ejemplo para que lo puedan buscar quien tenga mayor interés y también el examen de acceso habilitante para obviamente demostrar también esa es una propuesta en España incluso en España también se propone han habido modificaciones sin duda los máster de especialización ¿verdad? incluso hay una exigencia mucho más profunda en eso pero también quizás apunta al tema de que en España en nuestra carrera en nuestra profesión no hay una práctica obligatoria por lo tanto y ya cerrando Lucas y para no extenderme mucho más en el tiempo y a nuestra audiencia en nuestra opinión efectivamente en la mi particular estimo que la colegiatura hoy en día es el mecanismo hay que buscar la forma más idónea para poder en el fondo plasmar esto y poder materializarlo sin vulnerar las garantías constitucionales que hoy en día se cuestionan pero que si no es el mecanismo propongamos alternativas pongamos la discusión con una altura de miras en el debate porque precisamente nosotros también la mayoría de los que estamos aquí no solo ejercemos sino también formamos y en esa formación nosotros no solo tenemos que formar buenos profesionales sino que también transmitirles esta formación ética con la que ellos tienen que ejercer la profesión y muchas veces y muchas veces esto se pierde y hoy en día a mí me preocupa que los jóvenes abogados y nuestros futuros estudiantes y futuros abogados estén viendo cómo nos estamos dando vuelta en desviar el foco entre la colegiatura obligatoria o no cuando quizá lo que se está cuestionando es en realidad los abogados quieren un control ético de la profesión no tenemos que desviar ese foco así que la verdad agradezco el espacio agradezco la oportunidad creo que se puede hacer creo que se pueden establecer los mecanismos los procedimientos las sanciones que se otorguen las garantías y las certezas que puedan abordar todos los puntos en cuestión evidentemente esto se puede lograr con los diálogos que hoy en día son tan necesarios en nuestro país muchísimas gracias muchas gracias profesora Olavarría estamos cerca del tiempo hay varias preguntas algunas muy buenas fueron ya contestadas en el chat del seminario por lo tanto me las me las voy a ahorrar hay una pregunta aquí hay dos preguntas que están relacionadas una de Blastron Coso y otra de Rodrigo Cabrera que dice pregunta general para quien tenga información ¿qué grado de acogida ha tenido la propuesta del colegio abogado en los restantes colegios profesionales particularmente en el colegio médico? ¿por qué no se pensó o no se pudo hacer una propuesta conjunta con otros colegios y en relación con esa? básicamente pregunta ¿creen posible la aplicación del modelo de colegiatura obligatoria considerando la experiencia de las demás profesiones liberales donde vemos que hay profesiones cuyos colegios son en la práctica irrelevantes entre sus colegas o incluso colegios profesionales como el médico donde se le ha otorgado a sus afiliados la posibilidad de pagar una cuota para recibir defensa jurídica en caso de mal praxis que parecen ser beneficios que irían justamente en contra del fin público a reguardar investigar y sancionar situaciones reñidas con la ética y aprovechando que tengo el micrófono le quiero preguntar a Marían lo siguiente ella ha dicho que el colegio histórico el colegio del siglo XIX o sea desde el siglo XX perdón hasta el 73 o digamos hasta el 80 o 81 que hay agentes que piensan que esta fue como la época de oro del colegio tú has dicho que tenía poca representatividad o problemas de representatividad me llama la atención porque la profesión jurídica en esos tiempos era enormemente más homogénea que es hoy día era mucho más chica en primer lugar había cinco facultades el número de abogados era contable con los dedos digamos y hoy día tenemos una profesión que ha experimentado una masificación que es el único hecho que podemos estar todos de acuerdo que es impresionante que es mucho más segregada y mucho más distinta en términos de capital cultural social económico etc entonces ¿cómo piensas tú que podría resolverse el problema de representatividad con colegiatura obligatoria bajo las condiciones actuales de la de la abogacía partamos por ti Mariana si quieres y seguimos con no sé quién quiere hacerse cargo Cristian yo creo porque tiene que ver con la estrategia del colegio adelante Mariana muchas gracias por la pregunta Luca bueno una primera cosa que quería destacar en el chat intervino perdón Juan Espina diciendo que no estábamos ignorando a la decena de colegios de abogados regionales bueno justamente quise plantear en mi presentación mostrar que históricamente ha existido una falta de representatividad justamente la organización del colegio abogado ha sido particularmente centralista y Santiago céntrica y creo yo que esa fue una de las grandes razones por las cuales justamente el colegio fue perdiendo legitimidad y autoridad porque no representaba efectivamente a la gran mayoría del país y ese sería un punto número uno creo yo respondiendo a la pregunta de Lucas de cómo poder pensar efectivamente un colegio o sea hoy en día los argumentos que se daban en esa época para que el consejo general fuese electo únicamente por los miembros de Santiago y no de regiones obviamente que eran nos parecen un poco absurdos o sea tenía que ver con cuestiones prácticas con el hecho de cómo entonces los consejeros podrían asistir a las sesiones si es que eran de regiones pero básicamente había un intento de mantener este control por parte de Santiago que creo yo que es algo que obviamente hoy en día se puede encontrar fácilmente una solución a ese problema y el tema de representatividad en una profesión jurídica muchísimo más diversa y muchísimo más segmentada efectivamente creo yo que es un desafío yo creo que ese es el principal desafío de pensar en un colegio obligatorio hoy en día por eso mi presentación no va en el sentido de decir de negarse a la idea de colegiatura obligatoria va en el sentido de decir si vamos a tener colegiatura obligatoria nos tenemos que hacer cargo sí o sí de esa dimensión porque creo yo que esa dimensión de representatividad ha sido lo que muchas veces ha pensado que en algún sentido el colegio murió o su función pública murió en el 81 pero creo que lo que he tratado de mostrar es que el cuestionamiento venía de mucho antes y que entonces cuando en el 81 se le quitan las funciones públicas al colegio lo que ocurre es que finalmente mucha gente no lo llora y esas funciones esas atribuciones públicas finalmente por muchos sectores terminan comprando este cuento de la libertad de asociación no porque haya un mérito especial al argumento de la libertad de asociación que yo tampoco comparto en ese sentido o sea que me parece absurdo en este caso me parece que si el colegio tiene atribuciones públicas no se vulnera la libertad de asociación pero creo yo que una de las razones por las cuales ese argumento ha agarrado tanta fuerza y justamente genera estas relaciones tan viscerales y tan emocionales de las cuales estaba hablando María Paz tiene que ver con el hecho que históricamente y por décadas ha habido una sensación de este colegio como un colegio aislado separado que no representa la mayoría de los abogados ¿cómo resolverlo? ahí necesitamos no sé quizás buenos cientistas políticos que nos ayuden a diseñar un sistema de elecciones un sistema de integración un sistema que permita justamente una diversidad que creo yo debe ser social debe ser política debe ser de género debe ser étnica o sea debe haber esa representatividad hoy en día sin lo cual creo yo vamos a seguir dándonos vuelta en este debate de si la libertad de asociación o no la libertad de asociación cuando el problema es que necesitamos un órgano que efectivamente represente esa diversidad y que por otro lado también recoja constantemente el input desde afuera de la profesión y creo yo eso se logra hay modelos comparados que por ejemplo en los tribunales éticos establecen que se integran de forma colegiada por miembros de la profesión pero también por un miembro que no es de la profesión y creo que eso yo puede justamente dar garantías de este problema de el zorro cuidando el gallinero eso muchas gracias muchas gracias Marían brevemente por favor consejero Maturana la pregunta sobre la relación con los otros colegios y la estrategia por qué ahora y cómo bueno yo yo quiero hacerme cargo de lo que se ha dicho en algunas cosas en el tema de Marían yo creo que el colegio que ella miró y la sociedad que ella miró no tiene nada que ver con la del siglo XXI y tampoco con la forma en como se enfrentó el tema disciplinario con el colegio no implica eso que hay que cambiarlo todo y que si a mí me dicen si es viable traer la ley del colegio profesional de la década del 70 hacia atrás hacia acá es imposible y de consecuencia es obvio que hay que mirar y tomar una serie de medidas yo soy partidario de que la ética profesional se juzgue por los profesionales y que no es necesario órganos externos porque la revisión de esas decisiones están en las cortes apelaciones que son órganos externos en segundo lugar el colegio de abogados no tuvo una postura y a ti te consta Lucas que este es un tema que está discutiéndose desde desde hace mucho tiempo y en consecuencia si uno no tiene una visión compartida difícilmente puede relacionarse con el resto y en consecuencia el colegio de abogados no tenía una visión equivalente a la posición que tenía el colegio médico ni a la que tenían otros nuestra posición es que obviamente hay que conversarlo porque el control ético para las profesiones que tienen que ser reconocidas por el Estado tiene que tener parámetros comunes y que no pueden ser distintas en cada caso a mí me parece que hay un problema más grave en el de variante de la representatividad yo creo que aquí esta voluntariedad de asociarse y de no asumir compromiso mi mejor ejemplo es lo que pasó en la última elección de gobernador en este país en que participó menos del 19% y en consecuencia aquí hay una crisis de representatividad mucho mayor y que obviamente a esa no escapa el colegio de abogados ni mucho menos y en consecuencia cuando uno dice oye la crisis de representatividad que hay en este país es solo del colegio de abogados o hay una crisis de representatividad mucho mayor en que la gente no quiere participar efectivamente y en consecuencia sí contestándote tu pregunta creo que obviamente en este proyecto ley hay que conversar con las asociaciones y el tema de los colegios regionales los colegios regionales tienen todos distintas realidades hay colegios profesionales en provincia estoy hablando de los abogados no en el resto que han tenido una tradición histórica potente como el colegio de abogados al paraíso el colegio de abogados a concepción hay otros colegios de abogados que con el mayor de los respetos hay muchos colegas que tienen mucho interés pero no tienen C no tienen recursos no tienen afiliación etcétera etcétera y eso son todas realidades que obviamente nosotros vamos a conversar y por qué porque hay algunos temas en que tienen que participarse por la realidad los colegios de abogados nosotros en la Comisión de Ética y con esto cierro hemos tenido reuniones con todas las universidades más importantes de Santiago para que se incluyan en los temas de ético se enseñen los temas de ético en las distintas asignaturas y se controlen los temas de ético cuando se hagan exámenes de grado obviamente que eso importa no es cierto un crecimiento que también tiene que irse integrando regiones porque este es un plan común de hacer un programa ético de mínimos y aquí eso tiene un papel también que cumplir la universidad desde siempre para el concepto de lo que es una profesión y crear ese círculo para que en definitiva se logre separar muy claramente como decía Miguel las funciones que uno puede tener como asociación de las funciones que tiene que tener para sanción de las conductas éticas y eso es lo que se logró en el colegio de abogados en la modificación de los estatutos cuando se aprobó el último código ética donde se creó una organización clara y separada del consejo para lo que es el ejercicio en las funciones disciplinarias y que es distinta a la función que tiene el consejo obviamente que todo es perfeccionable yo dije acá que no tenía respuesta tenía preguntas que tenemos que contestar entre todos y porque obviamente acá se tiene que legislar y que requiere si una sola cosa no podemos vivir sin ética hace mucho tiempo que este país está viviendo sin ética y el que no que me demuestre algunos signos de que eso es efectivo cuando se trató la comisión de este país para afrontar la corrupción no salió ninguna importancia a la ética no se tomó ninguna medida para potenciar la ética y por eso sí yo estoy feliz que se haya sendeado la pradera estoy feliz que nos sentemos a conversar no tengo ninguna respuesta ni soy enamorado de nadie yo en el colegio de abogados he llegado asociado a un movimiento que no es político no tengo ningún interés en particular con una sola cosa que es defender la profesión y una profesión como la de abogado no puede vivir sin ética una profesión como la de abogado no va a tener prestigio frente a la gente de ética a mí no me da pena como miembro del presidente del colegio de colegios de tribunales oral y todo lo demás cuando tenga que sancionar o no a un abogado incluso en mayoría que en los tribunales que yo he integrado Cristian perdona estamos muy muy en la hora por favor para que vaya redondeando en los tribunales profesionales que yo he integrado tribunales orales yo diría que los abogados sancionados son equivalentes a los no sancionados en los juicios orales que he seguido y en consecuencia sí el compromiso y encantado que si lo he motivado para que sigamos discutiendo encantado que nos hagamos cargo de la ética porque no puede haber profesión sin ética ese es el compromiso que se tiene que asumir con una profesión frente al Estado Muy bien gracias consejero hay otra pregunta que precisamente tiene que ver con esta distribución de funciones que ya la tocó el profesor Churman y se la dirijo a él dice entonces si el foco central es el control ético ¿dónde está la labor del colegio del abogado en esas materias y ¿cuál sería la función de un colegio si alguna que no fuera propiamente la de control disciplinario como la ve él en esta distinción de funciones que señaló una pregunta también para el profesor Enríquez su propuesta profesor Enríquez implica una cercanía de la profesión organizada hacia el Estado toda esta estructura que usted ha señalado y nosotros hemos visto y hemos discutido muchas veces en clase la importancia de la autonomía en las profesiones una autonomía que se predica de la profesión hacia el Estado y una autonomía que también se predica incluso individualmente respecto del cliente o de la clienta pero la primera dimensión que es una dimensión más política si no le parece de alguna manera un peligro un riesgo para la autonomía profesional en su sentido más propio esta cercanía tan grande a este conjunto de instituciones en la regulación de la ética o encuentre que es un precio razonable a pagar por algún otro valor o ganancia y por último a la profesora Olavarría y ahí cerramos si la cuestión de la colegiatura o de la organización de la profesión colectivamente tiene que ver con el control de la ética ¿qué opinión tiene usted o no sería suficiente una propuesta como la del proyecto de ley de la presidenta Bachelet en el sentido de tener una jurisdicción diferenciada que se una finalmente en la corte suprema es decir tribunales especiales creados al efecto para regular la conducta ética de abogadas y abogados no colegiados y los propios colegios en primera instancia para sus propios colegiados con un recurso común de apelación ante la respectiva corte de apelaciones si no sería suficiente eso con eso terminamos vamos en el mismo orden profesor Churman por favor muchas gracias en honor al tiempo seré muy breve la respuesta a ver como señalaba intereses estatales relevantes son básicamente mejorar la calidad de los servicios profesionales la adhesión a la práctica ética y regular la práctica profesional son tres aspectos muy relevantes que se distinguen justamente en este punto a propósito de la pregunta una cosa es dictar normas éticas regular la práctica profesional que se puede hacer mediante un colegio un código de ética nuevo al respecto y otra cosa distinta es adjudicar resolver casos con funciones jurisdiccionales y son dos funciones completamente distintas como legislador y como juzgador si uno lo ve a nivel estado a nivel del colegio de abogados también se puede ver esa distinción y obviamente no basta con regular con establecer reglas de comportamiento sino que se debe adjudicar a partir de esa regla de comportamiento y esa es justamente la pregunta que está hoy día quien crea las reglas hoy día el código el código de ética del colegio de abogados ha sido reconocido por la corte suprema como una norma aplicable y hay ciertas resoluciones que pueden ser discrepantes y es una discusión un poco más larga pero otra cuestión distinta es quien adjudica a partir de esa regla de comportamientos que se reconocen como válida y hoy día tenemos este sistema dual por eso no basta con meramente que el colegio de abogados diga hoy día tenemos un código de ética porque de hecho ya lo tiene y el punto es que aún así no tenemos un control ético efectivo solo quisiera agregar una cosa a propósito de la presentación de Mariano yo creo que la representatividad justamente es uno de los puntos que yo quería remarcar cuando señalaba que el colegio de abogados necesariamente tiene que cambiar porque el problema de la representatividad probablemente es justamente uno de los principales problemas de reacción que tiene esta idea de establecer una colegiatura obligatoria como una forma de forzar a pertenecer a una situación que no me representa a la que no me siento parte y yo creo que es parte probablemente del principal problema en el que se plantea esta tesitura finalmente quisiera también destacar la propuesta de Álvaro me parece que es súper interesante asumir que esto no puede ser dejado al mercado ya tenemos claro que el mercado tiene aspectos sumamente opacos la producción legal es especialmente opaca no existe ni siquiera la posibilidad de cotizar abiertamente servicios por medio abierto y también la calidad tampoco está expuesta públicamente por ende una superintendencia un control ético también que sea que tenga resultados públicos por el colegio de abogados son la forma de controlar un servicio que tiene que ser por cierto todo esto con miras no al problema entre abogados sino que en pos de la ciudadanía porque la función del abogado es una función pública muchas gracias muchas gracias Miguel Álvaro la pregunta sobre la autonomía gracias gracias Lucas intentaré contestar la pregunta no me resulta fácil a ver si lo logro quiero partir diciendo que me parece que es muy relevante tomar en serio tomarse en serio el peligro a la libertad de asociación de los abogados que entraña la colegiatura obligatoria y para poder salvar ese problema adecuadamente es necesario siguiendo la lógica de esta jurisprudencia de la corte europea de derechos humanos especialmente el caso Keller con el colegio de abogados de California es necesario que para que no se afecte la libertad de asociación el colegio que tiene afiliación obligatoria realmente se ocupe estrictamente de cumplir su rol público ahora lo que decía Keller es que el rol público del colegio de abogados era regular la profesión legal o mejorar la calidad de los servicios legales el colegio de abogados entonces que tiene afiliación obligatoria tiene que ser un colegio tiene que realizar actos colegiales y los actos colegiales son aquellos que están relacionados con su rol público de regular la profesión legal o mejorar la calidad de los servicios legales y por lo tanto vamos a empezar a encontrar que hay actos colegiales que están dentro del rol público y van a haber actos que no son colegiales y que son actos gremiales y esos actos gremiales que siguen el interés del grupo de abogados yo creo que paulatinamente tienen que dejar de ser llevados a cabo por el colegio y tienen que pasar a ser llevados a cabo en virtud de la libertad de asociación por otras asociaciones que tomen los abogados libremente y espontáneamente en virtud de la libertad de asociación y que podrán tener un interés gremial y respecto de la actividad gremial no colegial y aquí viene mi respuesta Lucas se permanece la autonomía de los abogados porque la autonomía está dada a los abogados no a los colegios entonces la autonomía no está en lo colegial está en lo gremial y debieran separarse esas funciones porque si no se separan el colegio de abogados va a empezar a afectar la libertad asociación de los miembros entonces y aquí cierro cuando Miguel hablaba de nuevo colegio y cuando uno de los auditores planteaba que nos habíamos olvidado de los colegios regionales yo estoy de acuerdo con Miguel que aquí en el fondo estamos hablando de un nuevo colegio estamos hablando de un nuevo colegio que tiene que es una hay una una publicación de las actividades de una entidad asociativa de que no forma parte del Estado pero que el Estado le atribuye funciones funciones públicas y por lo tanto efectivamente nos metemos al mundo de lo público efectivamente empieza la pregunta por la autonomía y yo creo que la respuesta es que la autonomía está en las asociaciones gremiales y no está en la asociación colegial muchas gracias la sociología clásica diría que la autonomía está en la profesión no sé si se incluye o no a los elementos que has dicho profesor Olavarría usted tiene la palabra y con usted cerramos muchas gracias y en honor al tiempo también y tratando también de enfocar un poco también la pregunta que se realizó bueno agradecer también la inquietud pero vuelvo a señalar aquí no estamos escribiendo esto en piedras y la idea es poder plantear esto para poder discutirlo para poder en el fondo establecer un mecanismo que a juicio de algunos y particularmente en mi caso también es la colegiatura obligatoria con los matices que se necesita obviamente con una debida regulación con una mejora en los procedimientos con el establecimiento de toda la regulación que hoy en día lamentablemente no se tiene para poder hacer efectivamente el control ético de la profesión pero evidentemente hay que mejorar si existe efectivamente existe un proyecto de ley del gobierno la presidenta de la tele como bien se señaló la pregunta pero evidentemente faltan algunos matices importantes que hacer presente también en ese proyecto no me voy a detener en eso también lo he analizado pero hay varias cosas que hay que mejorar y hay que pulir ¿verdad? ahora ¿qué es lo que tenemos que asegurar en el fondo? aquí es el justo equilibrio ¿verdad? y lo dice también la declaración que hace el acuerdo de colegiatura obligatorio en el fondo que haya una debida regulación en el fondo que garantice por una parte en lo que es el ejercicio de la profesión y la libertad del ejercicio de la profesión de abogado pero también los derechos de las personas que requieren los servicios legales y que requieren este control ético y no estimamos también vi una pregunta y si bien no se me hizo directamente a mí de que si era el foco central ¿por qué ahora recién estamos deteniéndonos en el control ético de la profesión? es que nunca ha sido ahora esto debe como dice el profesor Maturana debe haber sido siempre no hay ejercicio de esta profesión sin ética y ese es el foco que no podemos perder es triste que muchos piensen que recién esto se está planteando ahora no es un tema de ahora la ética en nuestra profesión casi como muchas otras tiene que existir siempre no me excedo más muchas gracias Lucas y gracias a todos los expositores muchas gracias profesora Laura Ría muchas gracias a las y los expositores palabras al cierre con la profesora Jimena Insunz muchas gracias profesor Sierra bueno queremos agradecer a todos los asistentes que han permanecido hasta esta hora y por supuesto quisiera excusar al decano que tenía que ausentarse por su el cargo que desempeña tenía que entregar algo hoy día así que pidió que lo excusara quiero también reconocer la labor que el profesor Enríquez ha tenido en la colaboración con la dirección de extensión y comunicaciones para llevar a cabo este ciclo no es cierto que no voy a tomar personalmente y junto a Paula Rocha la encargada de comunicaciones las críticas no es cierto a su denominación planteada por el profesor Maturana y por la profesora o la borría como algo personal creo que ha sido muy provechoso y como facultad de derecho no es cierto como dirección de extensión y comunicaciones estamos muy orgullosos de todo el debate que se ha producido en estos ciclos y como muy bien anunció el decano vamos a perseguir a todos los expositores y las expositoras de las tres sesiones para que nos hagan llegar sus minutas para poder hacer la publicación el decano habló de volumen o volúmenes lo que me asustó no es cierto y le comentaba el profesor Enrique pero vamos a hacer una primera publicación que quizás vaya a ser más modesta y recoja no es cierto los puntos más importantes de este debate pero claramente como facultad y los integrantes de nuestro claustro y esperamos que todas las universidades se nos sumen vamos a estar siguiendo no es cierto este debate y finalmente no es cierto abogando porque haya un control ético ya sea la propuesta del profesor Enrique o aquellas que vayan a surgir los felicito a todos los expositores y expositoras y muchas gracias y buenas noches y a descansar hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!